Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze J Balvin, Millie William, ¿Quién gusta? Freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, esto es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? ¿Me falamos en la teta? ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, vamos Botellas para arriba, sí, 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 sí Botellas para arriba, sí, 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 sí Gracias.